Bienvenidos a este nuevo informe para el tercer canal de Colombia. Vamos a hablar hoy del silencio de Carlos Amaya y de la implosión del Partido Verde, que también es noticia acá en Europa. Y como lo podemos ver en pantalla, el periódico El País de España titula Renuncias y protestas. Un escándalo de corrupción lleva a la crisis, a la Alianza Verde. La agrupación que inicialmente se presentó como alternativa al tradicional clientelismo, ahora ve irse a dos figuras muy representativas, Antanas Mokus y Claudia López. Y así lo titula el periódico El País de España. Y es que en el 2010, el Partido Verde de Colombia era un sinónimo de cambio, de anticlientelismo, de anticorrupción. 14 años después, vemos cómo el nombre de Alianza Verde está señalado de tener protagonistas en el principal escándalo del país. Dos de sus integrantes en dos puestos de poder están implicados en los supuestos sobornos pagados por miembros del gobierno, aparentemente a Iván Name y a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Pues esto es lo que la noticia en la sección América-Colombia de el periódico El País de España. Y en medio de todo esto, el ex aspirante presidencial y hoy gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Amaya, guarda absoluto silencio. En sus redes sociales, digamos que nos encontramos un escenario en donde claramente digamos que ha sido evasivo ante la situación. Y es que después de ver este titular del periódico El País de España, vamos a ver qué es lo que ha pasado con Carlos Andrés Amaya desde el pasado 3 de mayo, cuando se dio la implosión del Partido Verde. Vamos al Twitter de Carlos Amaya, acá lo tenemos. Precisamente nos encontramos con que el día 2 de mayo publica la última publicación en su cuenta de Twitter, se refiere a la Secretaría de Integración Social y pasa a publicar nuevamente el día 4 de mayo, refiriéndose a la felicitación al Día Internacional del Bombero. Luego retuitea el Movistar Team de su socio amigo aliado Nairo Quintana. Luego viene al reposo de la Oficina Asesora para las Regiones de Boyacá, en donde hace esta publicación por el fenómeno de la niña. Luego, el día 6 de mayo, se refiere, ojo aquí, han pasado tres días. Todo el país está hablando del Partido Verde. Claudia López renuncia al Partido Verde. Antanas Mocus renuncia al Partido Verde. Piden la cabeza del presidente del Congreso. Y el señor que aspiró a la presidencia del Partido Verde, que tiene de cuota a Wilmer Leal en el Fondo Nacional de Paz, que tiene de cuota a su hermano en el Fondo Nacional de Paz, que tiene otras cuotas en el orden del Gobierno Nacional, callado, absolutamente callado, el principal aliado de Sandra Ortiz. Día 6 de mayo, se refiere a la internacionalización de las regiones en Colombia, cosa que nunca ha llegado a Boyacá en ocho años. Barragán estuvo en Emiratos Árabes y, o lo que eso, mejor dicho, no hizo nada. El 6 de mayo, seguimos trabajando para nuestro gran plan, es Boyacá, para que sea una realidad. Y publica desde la casa de Boyacá, sí, la misma donde trabajaba la esposa de Luis Ernesto Gómez, la misma por la cual llegaron recursos y fue contratada la esposa de Iván Name, sí, y la misma que tiene vínculo con la esposa de Ariel Ávila. Bueno, la casa de Boyacá se convirtió no en la casa de Boyacá, sino en la casa del clientelismo para premiar a los aliados del orden nacional de Carlos Amaya y nombrar a sus esposas ahí, para que puedan contratar a diestra y siniestra. Y de acá pasamos al día 6 de mayo, seguimos en el 6 de mayo, publica de la equidad, de la igualdad de su esposa, acaba de tener bebé, un gran heredero de toda la fortuna de los boyacenses. El 6 de mayo, el gobernador Carlos Amaya, su agenda de trabajo, con la CAF, el Partido Verde no existe, no existe, callado, silencio absoluto, no importa que se haya ido Claudia López, era un cero a la izquierda, no importa que se haya ido Mocos, ese pendejo para qué, es decir, es como si en el Partido Verde no pasara absolutamente nada para el señor Carlos Amaya. Llegamos al 7 de mayo, publica como cada martes llegamos al gobierno de Boyacá, acá estamos en la Casa de la Torre, con nuestro jefe de gabinete Sara Vega, el asesor de despacho, el mítico Edgar Vidal de toda la vida de Boyacá, el conservador, que ha sacado el departamento adelante, Moniquirá especialmente, increíble el tipo. Luego, el 7 de mayo nos encontramos con que hace un consejo de gobierno, su gran consejo de gobierno. Vamos a ver quiénes están en el consejo de gobierno. Ah, y este señor lo conozco, Óscar Ayala, él es el del escándalo porque sin título profesional, contrató cuando estaban en comunicaciones, le pagaron una remillonada, más de 100 millones de pesos, por ir con una cámara digital automática a hacer unas fotos a unas reuniones de Amaya en su anterior gobierno. Lo volvieron a contratar al señor, estos son premios que se le da a la meritocracia de Boyacá Grande. Acá lo vemos al señor Carlos Amaya, con todo su equipo de Boyacá Grande, de los salvadores de Boyacá. Alejo Gutiérrez, véanlo ahí, el señor Alejo Gutiérrez. Bueno, ahí está todo su superequipo de trabajo de Boyacá, ¿no? No se ven muy contentos, pero guarda silencio y no habla para nada del Partido Verde, para nada. Seguimos. Luego, va y le celebra el cumpleaños y hace fiesta, señor de fiesta, mientras el partido implosiona. El señor comiendo torta y reunido con su gente en una fiesta de cumpleaños, todos muy contentos, el Partido Verde desboronándose. Seguimos y llegamos a esta publicación del 7 de mayo. La Asamblea Boyacá inició el tema. Ojo con esto, porque es que hay mucha platica, mucha platica en el Plan Departamental de Desarrollo 24-27. Y ya están haciendo toda la arquitectura para seguir. Acuérdese que el presidente Gustavo Petro dijo que la corrupción se profesionalizó. Y en este tema del Plan de Desarrollo llegan los profesionales de la corrupción para ver cómo es que van a sacar la plata. Hace 15 horas publica que el señor ya está en Pereira, en el eje cafetero, Rizaralda, Cafecito Rico, realizando el Consejo Directivo de la Federación Nacional de Gobernadores de Colombia. Impresionante. Mírenlo. La voz de los que no tienen voz. La grandeza de Boyacá en Pereira. Ahí lo tenemos. Al señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez. Que reiteramos que el encuentro de gobernadores y alcaldes que por primera vez une a sus capitales para impulsar desde las regiones. El campo, la construcción, la vivienda, el discurso populista de siempre mientras el departamento se hunde en la pobreza. Hablar de crecimiento económico. El Partido Verde no existe, señores. Nada. Es un gobernador del Partido Verde, que fue congresista del Partido Verde, que repitió gobernación con el Partido Verde, que no se quitaba el girasol ni para ir al baño. Y no lo menciona en lo más absoluto en toda su agenda desde el día que implosiona el partido y se desborona. Y que renuncia a Mocus por la corrupción. Claudia López se va. Se pide la cabeza del presidente del Senado. Se pide la cabeza de su aliada Sandra Ortiz, que tiene nombrado a su esposo y a su hermana en la gobernación. El señor no dice nada. Es impresionante. Es impresionante ver el cinismo de Carlos Amaya, el cinismo que maneja Carlos Amaya, haciendo, digamos que ignorando una situación donde Claudia López acaba de ser citada por la fiscalía por corrupción. Recordemos que Carlos Amaya hizo parte del gobierno de Claudia López. Hizo parte de su gabinete, ¿no? Antanas Mocus se va por la corrupción del partido. Se pide la cabeza del presidente del Congreso. Y Carlos Amaya está en Pereira hablando de la grandeza y del crecimiento económico. Y reuniéndose con los profesionales en corrupción, como FICO, para ver cómo van a seguir atacando y acabando con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que sigue siendo totalmente complaciente, dejándole 7 billones de pesos a una estructura de corrupción sin precedentes, liderada hoy por Wilmer Leal, quien está al frente del Fondo Nacional de Paz y quien cumple órdenes directas de Carlos Amaya. Y eso está clarísimo y está recomprobado. Es más, Leal no es dueño de uno, de un solo voto suyo. El señor llegó a ser congresista con los votos de Carlos Amaya, porque no puede pasar una persona de tener 500 votos al Consejo de Sogamoso, a tener 40 mil votos de la noche a la mañana, y menos con la trayectoria de una persona cuestionada como Wilmer Leal, además por plagio, lo expulsaron del externado. Y hoy hay todos los recursos de la paz, que es por donde se está alimentando toda la oposición que le está dando el golpe blando al presidente Gustavo Petro. Leal les está poniendo la plata y la arquitectura económica para derrotar al presidente, y el presidente lo tiene ahí nombrado. Eso no tiene presentación. No tiene presentación. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos acá dentro del análisis y el seguimiento periodístico que venimos haciendo del caso de Carlos Amaya para el tercer canal de Colombia. Y entonces volvemos al Twitter. Este es el Twitter de Carlos Amaya, señores. Lo hemos analizado. Ya viene todo su show. Caracol, FICO, RCN, FICO su aliado. Ahí lo vemos. El aliado, el aliado, el amiguis de Amaya. Bueno, acá tenemos Carlos Amaya. Ahora vamos al canal 24S. Y acá podemos observar y apreciar en detalle un poco cómo es la estructura que tiene Carlos Amaya en Boyacá. En su primer anillo se encuentra Carolina Espitia, senadora, quien fue su secretaria UTL en la Cámara de Representantes. Pasó a ser asesora en la gobernación de Boyacá. Terminó siendo gobernadora encargada. Después de eso fue la gerente del COVID-19 con cuestionados contratos. Después de eso asesora de Corpo Boyacá con cuestionados contratos, investigada por detrimento de más de mil millones de pesos. Con el señor Germán Amaya. Qué casualidad que también sea de apellido Amaya. Vemos al lado a Wilmer Leal Pérez, hoy director del fondo Colombia en Paz. Es precisamente aliado de Carlos Amaya desde el primer momento. Digamos que nos encontramos con un escenario donde Wilmer Leal fue concejal de Sogamoso. Fue UTL también de Amaya en la Cámara de Representantes. Pasó a ser consejero de despacho del gobernador. De ahí pasó a ser representante de la Cámara. Cuando fue representante de la Cámara, Ramiro Barragán, que lo vemos ahí pegado, fue su gerente de campaña. Era el que le arreglaba las sillas, el que le barría la oficina, le organizaba todo en Sogamoso. 40 mil votos, representante de la Cámara. Y el premio de Ramiro Barragán es ser el gobernador, porque es el que sabe hacer caso. El que sabe organizar toda la casa por los cuatro años que no podía seguir Amaya directamente en Boyacá. Al lado vemos al señor Jaime Raúl Salamanca. Pasó de representante estudiantil a ser diputado de Boyacá dos veces. Entró siendo opositor de su hoy amigo Juan Carlos Granados. Pasó de ahí a la Secretaría de Educación. Un gran fortín, ¿no? Acuérdense de ustedes el billete que mueve la Secretaría de Educación en traslados de profesores y todo eso. También quiso aspirar a la gobernación, no lo dejaron. Pidió la Cámara de Representantes, logró la Cámara de Representantes. Al lado está John Amaya. John Amaya es el hermano de Carlos Amaya. John Amaya ha trabajado con el gobierno departamental de Boyacá en los últimos ocho años. En TICS también trabajó en el gobierno de Santos en el Ministerio de las TICS. Ahí el presidente Santos le dio una manito. Y en este momento, bueno, quiso aspirar al Congreso. Solo por ahí que de pronto iba al Senado, no lo dejaron. Y es el subdirector digital del Fondo Colombia en Paz. Abajo nos encontramos con Jesús Antonio Salamanca. Jesús Antonio Salamanca es el hermano de Jaime Raúl Salamanca, un contador que se volvió experto en manejar hospitales. Y nos encontramos con Germán Amaya de Corpo Boyacá. Es uno de los implicados en el volteo de tierras, el presunto volteo de tierras que se ha desarrollado a las orillas del lago de Tota. Una de sus asesoras termina siendo propietaria presuntamente de un lote de más de mil millones de pesos. Mientras Carlos Amaya era asesor de Acerías Paz del Río. Qué casualidad. Cuando Carlos Amaya no fue gobernador, era asesor de Acerías Paz del Río. Acá vemos. Y Germán Amaya termina ahí siendo muy complaciente también con Holcim. Permitiendo la quema de residuos tóxicos en medio de una epidemia de cáncer en Sugamuxi. No atendiendo ninguna queja, no respondiendo ningún derecho de petición ni siquiera a los medios. Con arrogancia y dedicado presuntamente al volteo de tierras. Luego nos encontramos en este mapa con Wilmer Castellanos de Casa Blanca. Le gusta la Casa Blanca y no precisamente la Casa Blanca de Biden. La Casa Blanca de Sutamarchan, cuestionado por corrupción en su municipio de Sutamarchan. Con muchísima riqueza este señor hace una campaña desproporcionada a la Cámara de Representantes. Con una inversión multi archimillonaria en vallas publicitarias. No sé de dónde un alcalde de Sutamarchan saca tanta plata para invertir en marketing político. Y ahí está Jairo Santoyo, hoy gerente del hospital de Duitama. Jairo Santoyo fue el gerente de la campaña presidencial de Carlos Amaya. Lo robaron saliendo del centro norte. Le robaron una suma de dinero millonaria que nunca se aclaró cuánto había sido. Que era de la campaña presidencial de Carlos Amaya. Fue secretario de Salud de Boyacá. Nunca estuvo de acuerdo con muchas, digamos, cosas que hacía Amaya con la salud aparentemente en Boyacá. O así lo expresaban los medios de comunicación. Hasta que se volvió su consentido y su candidato también a la gobernación. Su aliado, su gerente de campaña presidencial. Y bueno, en la salud de Boyacá ya sabemos que hay clientelismo. Ya sabemos que hay comisiones por compra de medicamentos. Que hay que pagarle a cada gerente una comisión muy alta. Por compra de equipos, de medicamentos. Ni hablar de infraestructura. En fin. Antonio Asís es un señor que es ganadero. Es el papá de Daniel Asís, la esposa de Carlos Amaya. Antonio Asís no tiene una imagen pública definida. Pero está implicado en el volteo de tierras. Y además, digamos que acá también se podría investigar presuntamente por lavado de activos. Por las mansiones que tienen en Paipa. El gerente del hospital de Tunja, Pertuz, viene de Paipa. También cuestionado en el reciente escándalo que publicó la W Radio. Eduard Triana y Horacio Triana, que son familiares. Eduard hoy congresista, Horacio extraditado. Terminan en alianza con Ciro Ramírez. Siendo aliados y siendo ese brazo derecho de Carlos Amaya. Igual que Miguel Parra, quien lo ha respaldado inestrictamente. En donde incluso, pues, políticamente el que no votaba por Amaya no podía trabajar en ninguna de sus empresas en Zamacá. Bueno. Así las cosas. Nos encontramos con un escenario clientelista. Donde claramente podemos ver cómo funciona esta estructura interna. Que ha llevado al Partido Verde a la implosión. Y a que Antanas Moku renuncie. A que Claudia López renuncie al partido. Y también a que hoy Sandra Ortiz tenga que defenderse por una denuncia de corrupción sin precedentes. Sandra Ortiz tiene a su esposo nombrado como asesor de despacho de Carlos Amaya. Investigamos porque presuntamente hay algunos contratos grandes también ahí. No solamente el contrato de ser un asesor de despacho. Igual que su hermana. También la hermana de Sandra Ortiz. Quien es la gerente del Infiboy del Instituto Financiero de Boyacá. Manejó minas también. Justo cuando Amaya era asesor de Milpa y de Acerías Paz del Río. Y cuando se dio el tema del volteo de tierras. Entonces en ese orden de ideas. Mokus y Claudia López. Se van supuestamente por la corrupción. Pero sumado a esto también nos encontramos en un escenario. Donde el problema no solo es la corrupción. Sino la manera como se han generado estas estructuras profesionales de corrupción. Y que más digamos como manipulan orgánicamente no solo a las instituciones sino a la opinión pública. En ese orden de ideas en el departamento de Boyacá. Ningún medio de comunicación cuestiona lo que diga Amaya. Es la última voz, la última palabra. Y hay medios como el Boyacá Siete Días que se presume que pertenecen a Carlos Amaya. Acuérdese que el Siete Días ya no es del tiempo hace mucho. Un señor muy cercano a Granados. Supuestamente lo compró Ricardo Bautista. Contratista del Aguinaldo Boyacense. El mismo Aguinaldo por el que hoy se le abrieron un proceso en la Contraloría. Por detrimento patrimonial y por corrupción del exalcalde Alejandro Fúneme. También aliado y socio de Amaya. Y este es uno de los principales medios de comunicación en Boyacá. Entre comillas. Que no informa sino que simplemente manipula la información. Y se generan así las cortinas de humo. Y al lado de este medio nos encontramos muchos medios más a nivel regional. No vamos a precisar en detalle. Pero todos repiten exactamente el mismo libreto. Entonces si hacemos acá un análisis también de cómo se informa Boyacá. Todos repiten la misma noticia todos los días. Y el titular lo pone el señor Óscar Ayala. Que viene de ser el exdirector del periódico Extra. Después de eso terminó en la gobernación. Y ahí es cuando se arma el escándalo. De cómo le pagan a un señor que no es profesional en comunicación social. Más de 150 millones de pesos. Una suma millonaria. Por ir a hacer fotos con una cámara digital. Y que de dónde aquí corresponde esa tarifa. Ni Mauricio Vélez el fotógrafo pues de reconocido. Cobraría esa tarifa por ir a una reunión a tomar una foto. Bueno. El caso es que todos están implicados. Y todos están untados. Como se diría en la terminología. Digamos. En la terminología cotidiana. En ese contexto. Eh. Nosotros publicamos el artículo. En Canal 24 es. En donde. Eh. Mencionamos a la senadora Carolina Espitia. Y al carrusel de contratación de Boyaca. La senadora. Me envía una carta solicitando que se elimine este artículo. Que se rectifique. Que se elimine. Eh. El informe del tercer canal. De todos los medios. No lo eliminamos. Porque. Acá. Todo lo que está escrito tiene pruebas. Y todo corresponde a la realidad. ¿No? En este artículo. Encuentran ustedes también. A partes de la entrevista de Andrés Ida Raga. Que también. Pudimos ver. Acá. En el tercer canal. Pero. La cosa no queda ahí. Resulta que. Hace unas horas. Antes de emitir. Este informe. Desde Francia. Eh. Nos encontramos con. Esta noticia. Donde. La corte suprema. Llamó a indagatoria. A Sandra Ortiz. Y. Al ministro. Al min interior. Por el caso. De la UNGRD. Esto se da. Por la indagación. De la corte suprema. Contra. Los presidentes. Del senado. Y de la cámara. Este señor. Que ustedes ven. Acá en pantalla. Que es. Muy silencioso. Eh. Eh. Ojo. Con. Con Ramón. Con Ramón. Eh. Termina siendo. Artífice. También. De todo este entramado. Eh. Es quien le da todo el poder. A Sandra Ortiz. Eh. Filtra. A Carlos Amaya. Y lo. Lo lleva al gobierno. Del cambio. El presidente. Gustavo Petro. Eh. Lo. Lo. Manipula todo. En el tema electoral. Para que Carlos Amaya. Que apoyó a Rodolfo Hernández. Termine. En palacio. Con el presidente. Gustavo Petro. ¿No? O sea. Que Sandra Ortiz. Es quien lleva ese cáncer. Al palacio presidencial. ¿No? En desarrollo de la indagación de la Corte Suprema de Justicia contra los presidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle, citaron a declaración a Carlos Ramón, director del DNI, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, Carlos Carrillo y Sandra Ortiz, consejera de las regiones. Esto sobre el magistrado Francisco Farfán, quien también tomó la decisión de iniciar la investigación con la hipótesis de los delitos de cohecho propio y un posible enriquecimiento ilícito. Además de realizar una inspección judicial a la UNGRD para obtener la información de los contratos para los carrotanques para la Guajira. Ojo, también Boyacá, señores de la Corte. Ojo que en Boyacá también llegaron carrotanques. Asimismo, una inspección judicial a la Procuraduría General para obtener la información sobre el caso. Por otro lado, la inspección al Congreso para obtener las certificaciones del Fuero de los Congresistas Iván Name y Andrés Calle. Carlos Ramón González fue citado para el día 20 de mayo, Luis Fernando Velasco para el 31 de mayo y Carlos Alberto Carrillo para el 7 de junio. Sandra Ortiz la dejaron de cierre el 14 de junio. Eso no es una casualidad. Es para contrastar, por supuesto, toda la información. Así las cosas. La corrupción no solo se da en los carrotanques de la Guajira y posiblemente de Boyacá, donde también estuvo Schneider y donde también estuvo Olmedo López. Se subieron todos en carrotanques y utilizaron el puente de Boyacá como para que queden en la memoria del colectivo como el símbolo de la corrupción más absurda del entramado verde a nivel nacional que ha afectado tanto al presidente Gustavo Petro, quien está obstinado en mantener las cuotas de Amaya y en mantener una alianza con Amaya que no tiene piso porque es como ser aliado de Claudia López, es como ser aliado de toda la oposición, de toda su oposición. El presidente Petro no está siendo coherente. El presidente Petro está siendo débil y débil en el sentido en el que Carlos Amaya, que es prácticamente el interlocutor, sí, el mismo que apoyó a Rodolfo Hernández, el mismo que se eligió con el Centro Democrático, que gobierna con cambio radical en Boyacá, el mismo que pareciera que Sandra Ortiz le vendió que Carlos Amaya era lo que necesitaban para para moverlo todo y eso no es así, no es así. Tiene unos congresistas que hacen caso a lo que él diga, por supuesto que sí, castellanos, Jaime Raúl Salamanca, su secretaria Carolina Espitia, pero digamos que fundamentalmente nos encontramos ante un escenario nefasto donde Andrés Iarraga manifiesta que en Boyacá reina el miedo, donde todos los días los medios de comunicación nacionales, porque los regionales guardan silencio, porque reina el miedo o porque están recibiendo también muy buen recurso en publicidad. Y pues bueno, digamos que ante ese escenario viene algo que también estamos investigando. Tiene que ver con la persecución del movimiento de Carlos Amaya a ciertos líderes comunitarios, a ciertos periodistas y a ciertas personas a las que desplazaron y sacaron del departamento. Y entonces ya estamos ante un delito mayor, ¿no? Al mejor estilo de Álvaro Uribe, al mejor estilo de la persecución, al mejor estilo del sicariato intelectual, al mejor estilo del sicariato de la libertad de expresión, al mejor estilo... ¿Y quién es ahí el gatillero? ¿O quiénes son? Si Carlos Amaya es un poco coherente con lo que está pasando en su partido verde, que se destruyó por su aliada, socia y parcera y compañera y camarada, Sandra Ortiz. Carlos Amaya debería inmediatamente sacar de la gobernación al esposo de Sandra Ortiz y a la hermana. Eso por respeto con Boyacá, ¿no? Porque es que todo el mundo en Boyacá no está contento con lo que está pasando. Se están dando cuenta de para dónde van los recursos que deberían estar en la primera infancia, en la niñez, en la tercera edad. En Boyacá hay muchos municipios, un departamento con 123 municipios. Muchos municipios no tienen una ambulancia, no tienen vías de acceso, no tienen puentes. Las obras de infraestructura en educación, esos colegios mal hechos que entregó con Santos, como el colegio de Sogamoso el Integrado, que fue su gran mega obra y que las puertas se caen, todos los materiales de Quinta se robaron la plata. La obra que, supuestamente, también leal llevó a Sogamoso. En ese orden de ideas, Carlos Amaya debería renunciar al Partido Verde y debería renunciar a la gobernación de Boyacá. Y Gustavo Petro, como presidente de Colombia, debería acabar con esa alianza y dejar ese coqueteo, ese coqueteo que únicamente pone en tela de juicio su credibilidad con Carlos Amaya, que trabaja con sus enemigos y quien es interlocutor para el golpe blando que se está dando en este momento contra el Gobierno Nacional. Soy Daniel Mejía Lozano, desde acá, desde Francia, con este informe especial para el Tercer Canal de Colombia. Gracias por su sintonía, gracias por estar siempre conectados y les espero en una próxima emisión. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.